Si te pinta todo el labio Tus ojos en otra cosa Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar Que todo lo que una gama no debe contar La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar Mis ganas en una roca, las cosas que no se tocan Me gusta en el gato a explorar los pecados de tu suspira Me deslizo tus problemas y cuantas te das Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te quitan los tacones, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal Y no deberías haberme tentado, te gusta jugar No confundas la dulzura con la temperatura Pero es que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en el temblor Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas Si no quiero flamenquito, no toqué la palma Ay, ay, mejor doy un paso atrás Solo mejor es muy tarde para echarte atrás Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Tampoco soy tan facilito Tan facilito Tampoco soy tan facilito Tampoco soy tan facilito Un pasito de abajo, un pasito pa' atrás quedo Si te quitan los tacones, corres mucho más Corres mucho más Un pasito de abajo, un pasito pa' atrás quedo Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te pintan los labios, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás Yo doy un pasito de abajo, un miedo Corres mucho más Si te quitan los zapatos, corres mucho más Te doy cuerda Y aunque me interesa no soy una de esas Cuerda, dale el muñequito a mí, dame el copa Que tan fácilmente se deje enredar Dame el copa Rápido de no suerte ya enredar No suerte ya enredar Te doy un pasito de abajo, 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 el meñaco